Gracias a todos, especialmente gracias a Alfredo, gracias Claudia, gracias Luis, gracias también al Gobierno Nacional, a la Casa Rosada y a la Casa de Gobierno, porque nos han devuelto los militantes las ganas de caminar y el por qué caminar. Y le han devuelto a muchos, serrafelinos, mendocinos y argentinos, la confianza en que la política sirve para transformar para bien. Y eso no es poco. Pero ahí cuando estamos un poquito cabizbajos y vemos que está difícil la calle, no es poco lo que hemos logrado en estos 18 meses, especialmente en Mendoza. Para los sanrafelinos esta elección no es una elección más. Por ahí se dice una elección de medio término, se le quita valor como si fuera algo más, digamos, una cuestión que no elegimos ejecutivos. Y la verdad que para los sanrafelinos yo siento que es la elección. Para nosotros, para los militantes de este cambio local, de levantarnos el autoestima, de tener las patitas en la calle, con la mirada puesta en Comandante Salas, ahí en la esquina donde está la Municipalidad con Belgrano, y pensar en la entrada, planta baja, mano izquierda, la oficina de Intendencia, porque ahí es donde debemos llegar en el 2019 si queremos alguna vez cambiar la realidad de San Rafael. Y no vamos a llegar en 2019 por lo que hagamos en 2019, vamos a llegar por lo que empecemos a hacer desde ahora. Por eso es importante esta elección. Así que pongámonos las pilas, démosle para adelante, salgamos a caminar. La boleta azul y blanca es la de los ladrones, y la boleta roja la de Cambiemos y Cambia Mendoza. Vamos que Mendoza tiene que seguir adelante, vamos avanzando. La verdad que esto es lo importante, que estemos todos juntos, que antes de que esto, Alfredo cuando habló unos días antes y nos pidió a todos que mantuviéramos la unidad en San Rafael, la verdad que creo que fue, y ahora lo vemos a la distancia, que fue muy positivo. Entonces, por favor, San Rafael, despierten. San Rafael tiene que despertar porque necesitamos un cambio. Necesitamos que San Rafael, los sanrafalinos, veamos realmente las cosas como se tienen que hacer, de forma ordenada, y se puede. Alfredo Cornejo lo está demostrando, se pueden hacer las cosas de forma ordenada, de forma transparente, de forma honesta. Es por eso que les pedimos que nos acompañen. Tenemos la gran oportunidad. Coincido, y sí digo también que no es una elección menor esta, es una elección que merecemos salir a trabajar todos juntos. Todos juntos por un San Rafael mejor, porque creemos que es la posibilidad. Nos quedan 15 días, lo hemos hecho, lo demostramos en el 2015. Salgamos de vuelta todos juntos, porque San Rafael merece estar mejor. Yo creo que sí se puede, y estoy convencido, y vuelvo a repetir, no por un partido, no por un frente, sino por todos los sanrafalinos. Sí se puede. Muchas gracias.